Como ustedes saben y lo anunció el Presidente de la República, se realizó una nueva reunión de trabajo presidida por el Presidente Doctor Tabaré Vázquez e integrada por los Ministros de Economía y Finanzas, Transporte y Horas Públicas, Trabajo y Seguridad Social, Ganadería, Agricultura y Pesca, Industria, Energía y Minería, Medio Ambiente, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la Secretaría y la Prosecretaría de Presidencia. El tema, evidentemente, como saben, es el de la instalación de una planta procesadora de pasta de celulosa por parte de la empresa UPM. Como ya anunció el Presidente, estas reuniones, que son periódicas, forman parte de un esquema de trabajo que atiende a cada área en particular, pero que a la vez trata todos los aspectos vinculados al proyecto de una forma transversal e integral. En los próximos días, lo que se definió hoy es que se comenzarán a tener las reuniones bilaterales con los equipos de la empresa para atender a todas estas áreas. Obviamente, se hizo un trabajo profundo de información y de socialización de la información, que abarca especialmente los aspectos vinculados a cada ministerio, pero como podrán observar, los temas se entrecruzan. Entonces, hemos acordado un formato de trabajo eficiente, que le va a dar agilidad al intercambio con quienes están planteando el procedimiento y tenemos la expectativa de avanzar rápidamente. Ese fue el contenido de la reunión de hoy. Y en las próximas horas, en los próximos días, se empezarán a tener las reuniones con los equipos a diferente nivel de la empresa.